Música Amigos, bienvenidos a otro Información que cura En esta ocasión quiero tocar un tema Que también considero muy importante Es un poco escabroso la verdad Pero pues bueno, es una idea Que creo que conviene Pues erradicarlo un poco porque yo La considero muy equivocada Como siempre digo, es mi punto de vista Y mi punto de vista pues no necesariamente Es la verdad, pero es mi opinión Reflexionenlo y pues vaya La conclusión al final la pueden tomar ustedes Seguramente han escuchado por ahí Una frase, una forma de pensar Que también es muy frecuente Yo la he escuchado muchas veces Y la he escuchado precisamente tantas veces Que por eso es que digo Algo anda mal Ahí les va Esta idea De que tal brother No es un buen músico Pero es un muy buen maestro Yo tengo 23 años enseñando Y la verdad Parte de estos videos Justo es contribuir En mejorar la forma de pensar En evolucionar el chip No hay ideas en la música Que están muy arraigadas De hace muchos años Y que vaya Si todo evoluciona Si siempre buscamos tener A lo mejor La última versión de X software O la última versión De un smartphone O la última versión De lo que sea ¿Por qué no Buscamos lo mismo En la educación? Siempre he pensado Todo evoluciona En la educación también Entonces Esa idea Amigos De Oye Hay un brother No es muy buen músico Pero es muy buen maestro Les digo mi opinión Yo no creo Que eso sea posible Yo no creo Que eso Sea verdad Que una persona Sea muy buen maestro Pero en su instrumento Por alguna extraña razón No ha logrado Algo padre Algo Algo destacable No toca muy bien Porque a eso se refieren Cuando dicen No es muy buen músico Pero es muy buen maestro O no toca muy chido Pero es muy buen maestro Les voy a decir Porque yo no creo Que eso sea posible Piensen en esto ¿Qué tal que tú A lo mejor Te urge Bajar unos kilitos Y dices Oye Santis Recomiéndame Un buen nutriólogo Estoy buscando Porque a lo mejor Ya probé con X o Y Y no me funciona Ahora quiero a lo mejor Este Un bariatra Por decir algo Que son los especialistas En este rollo De la obesidad Y como tratarla Recomiéndame un bariatra Si 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 claro Ah pues mira Hay uno que es muy muy bueno Se llama tal Vive en tal Etcétera Etcétera Y entonces Imagínate que llegas O que llego Con el bariatra Y me recibe Un brother Que pesa Que se ve como De unos 150 kilos Sus clientes O sus pacientes Me dijeran No lo han logrado Consigo mismo Pero yo soy muy buen Bariatra ¿Qué pensarías tú? Dime ¿Te hace lógica? No sé Como digo Hagan sus propias Conclusiones Pero yo pensaría Bro No me entra en la cabeza La idea De que sea muy bueno En este caso En hacer que una persona Baje de peso Si él no lo ha logrado Consigo mismo Si no lo ha podido Lograr Consigo mismo Yo no No concibo La posibilidad De que un maestro De música Sea muy buen maestro Y no logro A sí mismo Llevarse A resultados Increíbles En su persona En su manera De tocar No lo concibo De verdad Piénsenlo un poquitín La versión Al revés Por ejemplo Tristemente Si es muy común Me decía ayer Eddie Precisamente eso Que la versión A la inversa Tristemente Si es muy común Cual La de músicos Que si tocan muy cañón Que si son grandes músicos Y que son muy malos Enseñando Eso si existe Y eso Hay muchas razones De por qué Porque vaya La enseñanza Como tal Es una Pasión Una vocación Una carrera Que no necesariamente Desarrollamos todos O traemos Como un Talento Inato Porque esa es la palabra Correcta Inato No todos Lo traemos Hay gente Que dice Bueno Para completar La ronchita Para salir De apuros En la quincena Pues vamos A poner Horarios libres Si pero No es una vocación No es una pasión Entonces si hay Yo conozco Y he visto videos De vatos De brothers Que son muy muy buenos Músicos Te digo Ay en la torre Es mejor que sigas Nomás tocando Entonces eso si existe Y hay muchas razones Ya lo dije O sea A lo mejor No hay vocación No hay pasión No hay incluso talento Para compartir el conocimiento Porque eso también Es un talento Así como No necesariamente Un gran músico Es un gran compositor Yo en lo personal Por ejemplo No me considero Un gran compositor O sea Porque me consta Que la vena De la composición También se fuese Un poquito aparte Y ahí está la prueba De que hay muchos Grandes compositores En la música popular Por ejemplo Que nunca lograron Ser grandes músicos Sin embargo Componían muy muy bien Porque también Es un talento Que no necesariamente Viene pegado Con el talento De tocar bien Un instrumento Entonces Esa versión Si puede existir La de alguien Que toca muy muy bien Un instrumento Y es muy malo enseñando Eso existe Y yo lo he visto Botones de veces Pero la versión inversa Yo no creo Que sea posible Yo no creo Que una persona Enseña muy muy bien Y por alguna extraña razón No ha logrado Enseñarse a sí mismo No ha logrado Llevarse a sí mismo Hacia un nivel Musicalmente destacado Entonces Es una reflexión Que quiero compartir ¿Para qué? Para que Tu amigo Que estás tal vez Buscando Maestro de música O donde crecer Como músico Yo te diría Cuando escuches eso De no Ve con él No toca muy bien Pero eres un gran maestro Híjole Yo te invitaría A analizar Muy muy bien Empápate muy bien De quién es esa persona Cómo toca La mejor que podemos hacer Siempre es Quiénes han sido Sus alumnos Y ahí Te puedes dar Una idea Muy 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 clara De si es verdad Esta onda De que es un gran maestro Este ¿Por qué? Porque los resultados La música Habla por sí ¿No? Entonces Esta es la reflexión Del día Sé que es un poco Delicado Sé que puede generar Cierta controversia Pero Es mi opinión Y vaya Tengo esta Visión Esta vocación De que De ayudar a que Nuestra forma de pensar En torno a la música Y a la enseñanza musical Pues evolucione Así como todo evoluciona La música Y la enseñanza También debe de hacerlo Soy David Rosas Te invito a que me sigas En todas mis redes En Youtube En Facebook En todas Estoy como David Rosas Bajista Checa Hay muchísimo contenido Que les puede ser De mucha utilidad Si te gusta Comparte Suscríbase a mi canal De Youtube Etcétera 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 Nos vemos La próxima Amigos Amigos Precisamente De eso vamos a hablar El día de hoy Bienvenidos a Otra información Que cura Se darán cuenta Que aunque tengo Mi bajo en las manos No arranque Tocando el video Porque creen Justo de eso Vamos a hablar El día de hoy Esta información Que cura Aunque ya hablé Sobre esto En un video Bueno En mi canal de Youtube Por cierto Me encuentran en Youtube Como David Rosas Bajista Láncense Hay un buen contenido Bien útil Creo yo Pero bueno A pesar de que ya hablé Sobre eso En un video largo En mi canal de Youtube Acá de este lado En Instagram No lo hemos hecho Y curiosamente Porque el día de hoy Ayer sucedió esto Me lastimé El pulgar Bueno no solo el pulgar De la mano derecha En realidad Ayer traía inflamado Hasta por acá Más o menos El abductor Incluso se veía Si o no Santito Que estás ahí Atrás de la De hecho todavía se ve Un poquito inflamado Acá Como el famoso No yo cuando termino de ensayar No me lavo las manos Si fui al baño Prefiero así Salir del baño Y comerme mis taquitos Con las manos Llenas de Beto A saber ¿Qué? O que yo termino De tocar Y mis guantes Yo tenía cuates Que hay guantecitos Porque afuera Hace mucho frío O no Yo si estoy tocando Y me ofrecen Que una chelita Un refresco Y está frío No, no brother Porque mis dedos ¿Saben? Nos cuidamos mucho De esas cosas Las cuales son un Mito Así se los digo Y ojo Esto yo no lo digo Porque yo lo haya inventado Esto a mí me lo enseñaron Tuve la oportunidad De tomar un seminario De un día Con una fisioterapeuta Especialista en músicos Vaya una profesional Con estudios Sobre la materia Ella nos decía Brother O sea Los músicos se cuidan muchísimo De cosas ridículamente Falsas Como eso del cambio Brusco de temperatura Una cosa es que Si eres un cantante Por ejemplo Y estás en un lugar A lo mejor muy cálido Y el cambio brusco De temperatura No que dañe tus cuerdas vocales Sino que obviamente A cualquier persona En las corrientes De aire fría Llega a ver Bacterias Virus Como el virus de la gripa Que entran por las vías respiratorias Entonces Eso no es como de Ah ya ves Por el cambio de clima Y tú quieres cantar Pero no por ser cantante Sino porque a cualquier persona Le pasaría eso Pero fuera de ahí El rollo de los cambios Bruscos De temperatura En las manos Es un gran mito De hecho Les platicaba Que esta fisioterapeuta Con la que tomé este seminario Nos decía A ver chicos Piensen en esto Si suelen ver deporte Por ejemplo Fútbol americano Béisbol El deporte que sea Cuando llega a haber un golpe Una lesión Y entran Las asistencias médicas Que es lo primero Que suelen hacer Hielo O el spray este Que trae cloruro de etilo Es frío Es muy frío En el caso De los beisbolistas Los futbolistas Los que juegan Fútbol americano Los quarterbacks Por ejemplo El esfuerzo Que hacen los hombros Para lanzar Esos pases De 70 yardas 80 yardas Una tras otra Una tras otra O en el caso De los pitchers Por ejemplo De béisbol El esfuerzo Que hace el hombro Durante años Y años Y años De su vida profesional Cuando salen del campo Y sobre todo Si son deportistas Que ya tienen Muchísimos años De carrera Pues ya hay cierto Desgaste natural Y ya hay cierta Tendencia rápida A la inflamación Al enrojecimiento Que es lo que suelen hacer Los preparadores físicos En cuanto Esas personas Salen del campo Hielo Le explicaba La fisioterapeuta ¿Tú crees Que si fuera malo Ese cambio Es brusco De temperatura Se hiciera eso Con deportistas De alto rendimiento? No sé si han escuchado Incluso En lesiones De futbolistas Se usa mucho Una cosa llamada Terapia frío Calor ¿Qué hacen? Les meten La pierna Este lesionada En cubetas de agua Muy caliente Y de repente La sacan Y el agua Con hielos Le decía ¿Tú crees Que si eso fuera malo Se usaría Como algo terapéutico? Pues claro que no La gente Estaría loca La gente que piensa Ay es que mis huesitos Mis articulaciones Se van a molar Es una mentira Y esto yo también Lo escuché De un profesional Un experto En artritis reumatoide Lo escuché decir Justo eso La gente que piensa Que se le inflamaron Las articulaciones Porque Ay no Es que yo A lo mejor Cocinaba mucho Y de repente Lavaba los trastes Y el agua fría O yo planchaba mucho Y me calentaba mucho Las manos Y luego A lavar los trastes Con agua fría Y eso Me provocó artritis Mentira Lo que provoca La artritis Son más asuntos Relacionados Con la alimentación Por ejemplo El exceso De ácido úrico La gente que come Muchísima carne Mucha grasa Ciertos alimentos Que elevan mucho Ciertos niveles De ácido úrico Los factores genéticos Eso es lo que termina Provocando mucho más Los problemas de artritis Y no es En la gran mayoría De los casos Sino es que nunca Un asunto de Ah ya ves Es que Tu tocabas Y estabas calientitos Tus dedos Y te salías al frío O agarrabas El vaso De conhielos Y eso te va Desde hace muchísimos años Yo dejé de cuidarme De esas cosas Sabiendo que Son un mito Y quiero que observen Mis dedos No hay Absolutamente Ningún signo De alguna articulación Inflamada O cosas así Yo estoy tocando Aquí está Santi De testigo Y me dice Maestro Le traigo un agua Bien fría Sí La agarro Voy Me lavo las manos Es más Ahí les va Esto me lo enseñó Este Una doctora En los terapeutas En los fisioterapeutas Existe un acrónimo RICE R I C E Y que este acrónimo Lo usan Cuando llega alguien Con lesión Con un golpe Con un esguince Un desgarre X El tipo de lesión ¿Qué significan Las cuatro letras? La R Es en inglés Rest Que significa Descanso ¿Y por qué está en primer lugar? Porque es lo primero Que debes hacer Si tú te lesionaste Corriendo Si te lesionaste Porque cargas peso Por ejemplo Yo en mi caso ¿Por qué pasó esto? Con la puerta del carro Me agarré el dedo Muy fuerte Por eso es que no estoy tocando ahorita Porque lo primero que debo de hacer Es darle descanso A esa zona de la mano En este caso Al dedo Y la letra que sigue Que es la I latina ¿De qué creen que es? ICE O sea Hielo Aplica hielo ¿Para qué? El hielo es un vaso Constructor natural Cierra los vasitos sanguíneos Que se rompen por la lesión Eso evita la inflamación Reduce la inflamación La letra que sigue En este acrónimo Es la C ¿Qué es de qué? Compresión ¿Por qué creen Que cuando alguien Se lastima un pie Un brazo Lo primero que hacen Que vendaje Y la última Es la E De elevation Elevar la zona Esto lo hemos visto Hasta en películas Cuando alguien está No sé Fracturado Y le levantan Así con la pierna Para mantenerla elevada Esto también es para qué Para que por gravedad No haya exceso de sangre En esa zona Y eso evita la inflamación ¿Por qué? Porque resulta Eso a mí me lo explicaron Que a veces El exceso de sangre Es lo que contribuye También a la inflamación Entonces por eso El hielo Y la elevación Hacen que por naturaleza La inflamación Vaya cediendo ¿Sale? Entonces Pues esta es la información Que cura Que quise compartirles A propósito De que me lastimé El día de ayer Los músicos Solemos estar cuidándonos Y cuidándonos De cosas que no hacen daño Pero a veces No nos cuidamos De las cosas Que sí hacen mucho daño Como que Cerrar una puerta Del carro Todo distraído Mientras tu pulgar Sigue ahí Que es lo que me pasó ayer Cosas como Cargar cosas Muy 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 pesadas Jalar cosas Muy 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 pesadas Que ya terminé De tocar Dos o tres horas Y a cargar El ampli pesadísimo Empujar El carro Porque no arrancó Y eso es a lo que me refiero Ese tipo de rollos El sobreesfuerzo O un accidente Por estar pues Totalmente distraído Esas son las cosas Que en realidad Deberíamos de cuidarnos Mucho más ¿Para qué? Para que nuestra carrera Pues sea Lo más duradera posible Y para que nunca Paremos de tocar Por una lesión En mi caso Afortunadamente Pues con un par de días De descanso Primeramente Ya estaré listo Para Para eslapear de nuevo Mientras si tengo que tocar Pues solamente estos dos No usaré mi pulgar Por lo menos Unos dos o tres días Todavía está un poquitín Inflamado He estado aplicando hielo Ya está cediendo Un poquito la inflamación Voy a seguir con eso Y bueno Si no se de por completo Pues ahí va el doctor ¿No? Pero bueno Esto era lo que les quería compartir Recuerden Siempre digo Son cosas que yo he aprendido De expertos en la materia De profesionales en la materia Y de todas maneras Son cosas que pienso Son opiniones Cada quien tiene derecho A creerlo o no Esa es decisión de ustedes A aplicarlo o no Esa es decisión de ustedes Yo simplemente comparto ¿Para qué? Para que si a alguien Le puede beneficiar en algo Pues bueno Adelante Esa es la idea Soy David Rosas Cuídense mucho Y nos vemos la próxima Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a Otro Información que cura No sé exactamente Qué número de capítulo es este Porque ya hemos hecho muchos Estamos en la segunda temporada Y antes que nada Una pequeña disculpa Por la tardanza Bueno Han sido un par de meses Demasiado cargados de trabajo Que tuvimos que Pues sacrificar un poquito El tiempo del canal de YouTube El tiempo de esta serie En Instagram Etcétera Etcétera Bueno Les agradezco mucho Y esta información que cura Es un tema Corre esa antigad Es un mito Y es una duda Que todavía me siguen haciendo mucho Apenas tiene uno o dos días Anticino Que uno de mis alumnos Me acaba otra vez De hacer esa pregunta De oye prof ¿Qué tan cierto es? ¿O qué onda con eso? ¿Por qué hay tanta gente Que dice Que la lectura O los músicos Que están leyendo En un show Suenan fríos No suenan igual Que no está tan chido Que lean Porque cuando lees Suenas frío Ya he tocado seguramente El tema En algunas otras ocasiones En lives En publicaciones Tal vez incluso aquí En esta serie Pero quise hacerlo de nuevo Hablando a ese respecto Y dando una Digamos Una explicación O un punto de vista Que tal vez Te pueda hacer mucho sentido Porque es algo Muy importante Es un mito Muy muy fuerte Y yo soy una persona Que desde mi trinchera O que es esto Precisamente Mis redes Y mi escuela Pues trato de combatir Ideas Que me consta Que lejos de hacernos Mejorar como músicos Nos van a mantener Frenados en un nivel musical Digamos Pues que no nos va a permitir Pues acceder a mejores trabajos A mejores sueldos Tocar con mejores músicos Etcétera Si seguimos con esas ideas En la cabeza Una vez más lo repito Cada quien es libre De pensar lo que quiera Cada quien es libre De tomar o no los consejos Yo cumplo Digamos Mi chamba Mi trabajo Que es un compromiso social De tratar de mejorar La forma de pensar De la gente Pero a fin de cuentas Todo el mundo Tiene su propia decisión ¿Sale? Entonces Nos hace Sonar fríos Como músicos El hecho de leer música En un show En una obra de teatro O grabando Es bueno o es malo Piensen en eso Han escuchado seguramente Esta frase De todo el mundo Habla como le va en la feria Es muy cierta Los dichos Por algo Por algo existen Todo el mundo Hablamos como nos va En la feria Si tú fuiste A unos tacos Y estuvieron malísimos Probablemente Salgas diciendo No vuelvo a comer tacos Es lo más Probable que Si o no Pero tal vez No es que los tacos Sean malos Esos que probaste Son malos Pero no en general Pero solemos generalizar mucho ¿A qué voy con esto? Primero La gente que dice eso Yo tengo la teoría Tal vez En algún momento Alguien escuchó En un show A un músico Sonando frío Sonando mal Y estaba leyendo Y ah ya ven Porque la lectura Nos hace fríos Pero Yo ¿Qué es lo que pienso? Un músico que al leer Suena frío Suena mal Digamos No transmite No hay groove No hay flow Como le quieran llamar Lo más seguro En mi punto de vista Es Que su lectura No le permite Digamos Expresarse Como Lo que es la música Que es un lenguaje No le permite Expresarse De una manera natural ¿Por qué? Porque su lectura No está al nivel De lo que tiene que tocar Voy a ponerles un ejemplo Que me gustaría mucho Que lo analicen ¿Han escuchado En algún momento Algún gran orador? O sea Por ejemplo Barack Obama Es un gran orador Piensen No sé Martin Luther King O el que me digan Gente que es muy buena Dando speech Y que es evidente Que están leyendo La gente que trabaja En las noticias Siempre pongo este ejemplo Una persona que vive De estar hablando Y hablando Y hablando Y hablando Pero que muchas de las cosas Que dice Las tiene que leer Como un locutor Como un periodista En un programa de tele Dime ¿A poco Al escucharlo Dices Ay Que flojera Suena muy frío Este vato Suena torpe Lo escuchas Que por el hecho De estar leyendo Un prompter Se le traben Las palabras O Tartamudeen mucho Etcétera 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 ¿Verdad que no? Les hago ese reto Pónganse a ver A un estandopero Pónganse a ver A un locutor Pónganse a ver A un gran orador Y muchas de las ocasiones En las que los van a escuchar Ellos están leyendo ¿Y a poco suenan frío Sin carácter Torpe Etcétera? ¿Verdad que no? Claro que no ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Es muy obvio Porque su nivel De lectura Del español O del inglés O cualquiera Que sea su idioma natal Está perfectamente A la par De la sustancia Del discurso Está al mismo nivel No hay palabras Digamos Que no domine No hay palabras Que digo Oye Esta nunca en mi vida La había visto Bla 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 Y por eso Es que la lectura No es un obstáculo Para ponerle emoción Ponerle Elocuencia Adicción Etcétera Etcétera Carácter Y por eso Uno escucha Y dice Te llega el mensaje En el caso de la música También es un lenguaje Y es exactamente El mismo principio Si tú tienes que Dar un discurso musical Que no tienes En tu memoria Pero está escrito Y tu nivel De lectura Está Más que suficiente Para lo que está escrito Vas a sonar Esas notas Y va a salir A flote También que Todo lo que está A la par En una situación De lenguaje Que no es solo La lectura Sino que El carácter La emoción La seguridad Bla 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 Espero Ser lo suficientemente Claro con cual es Mi punto Hay músicos Que al leer Suenan fríos Si No digo que no Pero la lectura Per se No es la causa La lectura Es mala Porque todo el mundo No Si alguien suena Si a ti te ha pasado Si a mi me ha pasado Si a fulano Me engano Perengano Le ha pasado Que al leer No me gustó Como soné Porque me obligaron A leer La culpa No es per se Del concepto Lectura La culpa O la razón La causa Es Que mi nivel De lectura Estuvo por debajo Del reto Si a mi me van a poner A leer Por ejemplo Algo funky Que hay mucho Dieciséis Sábado Y ese lenguaje Rítmico Nada más No lo leo A primera Estoy lejos De ello Si a eso Le sumas Lo melódico La armadura Etcétera Las ligaduras Las articulaciones Si estoy Si estoy lejos De ello Pues evidentemente Al hacer un intento Me voy a sentir Torpe Me voy a sentir Atado de manos Voy a sentir Que no estoy Dando el ancho Pero lo que no debemos De hacer como músicos Es decir Ya ven La culpa es de la lectura Porque leer es malo No, no, no Simplemente Que debemos hacer En mi punto de vista O sea Es un consejo Un consejo Ojo A mi me pasó En algún momento A mucha gente Le ha pasado Cuando estás ante ese momento De Híjole Aquí si no No libré el reto Es decir Pues Necesito Mejorar Mi forma de estudiar Lectura Necesito Encontrar una metodología Que me haga leer Mucho más Que me haga tener Una lectura real Digo Ya sin más Más rollos Esa es la analogía Que quería darles El día de hoy La lectura en sí No es la causa El concepto Per se De la lectura Nunca Es algo Negativo Nunca es algo Que haya Ven Por la lectura Es que este músico Suena mal No Suena mal Porque su nivel De lectura No está a la par Del reto Que va a leer Pero eso no quiere decir Que leer en sí Sea malo De repente uno hace shows Y está leyendo Estás leyendo algo Por segunda o tercera vez Porque la primera o segunda Fueron en el soundcheck Y a la hora del show Lo estabas leyendo Porque no te lo sabes De memoria Y Cuando tú ves Que la gente Está disfrutando El show Etcétera Etcétera Y dices Ahí está Y estamos todos Leyendo O sea Conozco muchos músicos Que tienen esa capacidad Y suenan muy bien Entonces bueno Soy David Rosas Quería tomar este tema Y repito Cuando soy enfático En algún tema Es porque Si me siguen Llegando ese tipo De preguntas Es evidente Y es obvio Que sigue estando Por ahí Ese pensamiento Esa duda Desde mi punto de vista Amigos No se formen Un prejuicio O una idea negativa Sobre la lectura Así como hay músicos Que odian la lectura Hay músicos que no Los que no la odian Pues son los que leen mejor ¿Sale? Nos vemos En el siguiente Información que cura Soy David Rosa Síganme en todas mis redes Gracias Bye Amigos Como están Bienvenidos A otro Información que cura En este caso Más que información que cura Les voy a compartir Ha sido una pregunta Recurrente en las redes Me han estado Pidiendo últimamente No les voy a decir Así como que Cientos de personas No pero si Danos O pásanos Un ejercicio O como le haces Tú para calentar Y también Me han estado Pidiendo mucho Como que un ejercicio Para principiantes Refiriéndome a la técnica Ajá Entonces Hoy les quiero compartir Algo que Estoy segurísimo Que les va a servir Muchísimo Y sobre todo ¿Saben por qué? Porque es un ejercicio Que pueden estudiar Chan, 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 chan Incluso Sin el instrumento De hecho Sin el instrumento Ok Entonces vamos a poner A este nene Por acá Y ahí les va ¿Sí? Primero que nada Este es un ejercicio De coordinación De coordinación Un poco Más fina Digamos De coordinación De un nivel Medio Avanzado Ajá Pero que también Yo uso mucho Sobre todo En épocas como estas En donde hay muchísimo frío Y pues uno va a tocar Al aire libre Siempre he dicho También lo mismo O sea Si lo que vas a tocar En las primeras Rolas No es como demasiado Exigente La verdad Yo no soy mucho De ponerme a calentar A menos que A lo mejor Si voy a tocar Con MX Fusion Y que son hartas notas Y luego luego Así desde la primera rola Pues sí, obviamente caliento Y entonces ¿Qué es lo que hago? No siempre tiene uno Ese chance como de Estar con el instrumento En el camerino A veces porque ya está El instrumento en el escenario Entonces Hago mucho este ejercicio Que yo aprendí Del gran Stuart Hamm Stu Hamm Que tal vez lo recuerden En películas como No, bueno Ahí les va El buen Stu Hamm Fíjense Paso número uno Con el pulgar Vamos a tomar El dedo Uno Perdón El dedo uno Ya saben que siempre Es más recomendable Enumerar los dedos Más allá que estar Como que si el índice O que el corneal Es mucho más práctico Los números Sobre todo por su relación Con los cuadrafónicos Entonces Dedos uno y tres Los vamos a tomar Con el pulgar ¿Ok? Pero ojo Aquí viene lo importante Una cosa es hacer Solamente esto Y otra cosa Es hacer esto ¿Cuál es la diferencia? El esfuerzo Que estoy tomando Que estoy haciendo Para llevar Los dedos que están libres Que son el dos Y el cuatro Hacia atrás Ese esfuerzo Que si alcanzan a ver Ahí está todo ese trabajo De eso se trata No solamente De tomar los dedos Como tal Sino de Hacer ese esfuerzo De llevar a los otros dos Lo más atrás Que podamos ¿Ok? Ahora Aquí viene lo divertido En un solo movimiento O lo más sincronizado Posible Vamos a invertir Los dedos que están afuera Irán hacia el pulgar Y los que estaban Tomados por el pulgar Ahora estarán afuera Lo mismo Y aquí está Un poco más difícil Porque aquí está El dedo tres Ahí este Implícito El dedo tres Muchachos Si ustedes no lo sabían En realidad Es el dedo más Limitado En cualquiera De las manos De cualquier humano De este planeta ¿Por qué? Porque anatómicamente Hay una bronca Ahí estos dos dedos Son los únicos Dos dedos De la mano De las dos manos Que en un punto Digamos que comparten Tendón Eso no sucede Con el resto De la mano Y en esa repartición De tendón El dedo tres Es el que digamos Que salió más Fregado Entonces Repito Empezamos así Tomando los dedos Uno y tres Estirando los otros dos Y después Al principio Les va a ser muy difícil Créanme Pero hay que Esforzarse Acá arriba En lograr Que de la manera Más sincronizada Posible Los dedos Que estaban afuera Pasen adentro Y viceversa Y también No solo Has quedado Conformarnos Con esto Observen La diferencia Entre esto Y esto Llevar los dedos Lo más atrás Que puedan ¿Ok? Ya una vez Que eso empieza A caminar Obviamente Esto es un ejercicio Que tenemos que alternar Una Y otra Y otra Al principio Es muy normal Que en ese trato Que en ese Intento de cambiar A lo mejor Primero se mueva Un poco Uno más Que el otro Es normal No se lo Digamos Que no se No se desesperen Poco a poco La mente Por neuroplasticidad Va memorizando Precisamente Las indicaciones Las órdenes Digamos Acá arriba A los nervios A los músculos Para empezar A hacerlo Cada vez Más sincronizado Ya que esto Empieza Digamos que A coordinar Mejor Y que ya podemos Hacerlo De una manera Pues más Sincronizada Hay que ponerle Tempo Y aquí es donde Se puede poner Muy chido Y muy divertido Porque mucha gente Puede decir Ay otra vez El metrónomo Lo uso En la lectura Lo uso Y bueno eso no tiene Nada de malo Hay que usarlo Pero También de repente Podemos estudiar Con rolas Entonces Para hacerlo Un poquito más Entretenido Podríamos Buscar rolas De nuestra preferencia En distinto La ventaja De una rola Es que Si no nos da Para hacerlo Digamos Al pulso de negra Podemos Tomar cualquier Elemento De la rola Por ejemplo El cambio De armonía Puede ser La rola Que sea Puedes buscar Una rola Un poco más lenta Lo que sea El punto es Que te acostumbres A llevar Una sensación Rítmica O por lo menos Una sensación De un tempo Estable Y uniforme Para practicar El ejercicio Ya que empieza A caminar Super chido Es el momento De la otra mano ¿Por qué? Porque las dos manos Deben de estar altinos ¿Sale? Entonces Mismo proceso Empiezas Muy poco a poco Si ya está caminando Y entonces dices Es momento De ya ponernos serios Y llevar esto A otro nivel Pero la rola Puede ser la que sea Y el tempo Y el tempo Puede ser el que sea Y va en blancas Un, dos, tres, cuatro Un, dos Puedes tomar negras Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ajá Puedes hacerlo con metrónomo Como sea Vaya ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan lento? Tú decides Obviamente tiene que ser gradual Lo puedes hacer con una rola Del género Obviamente el género no importa El chiste es que haya un tempo Y que vaya siendo gradual Hacia arriba Y ahora como puedes ver Es un ejercicio increíble ¿Por qué? Porque primero que nada No necesitas tener a la mano El instrumento ¿No? Y eso elimina El típico Pues a veces se puede llegar A convertir en un pretexto ¿Qué crees que no estudié? Porque salí de vacaciones Con los abuelos Y no me pude llevar mi bajo O que lo que sea Que están fumigando mi casa Siempre hay un Entonces Esto lo puedes estudiar En el tráfico En el metro Lo puedes En el cine Si estás súper aburridísima La peli Si estás discutiendo Con la novia Lo que sea No necesitas El instrumento Es un gran ejercicio Estudianlo mucho Si van empezando En el instrumento Créanme que les va a dar Muchísima Muchísima Mejor coordinación Y Si ya no eres Un principiante Pero necesitas Calentar Con algo que sea Como muy efectivo Y en poco tiempo Este es un gran ejercicio Yo lo hago mucho Estoy seguro Que les va a hacer mucho Soy David Rosas Esto fue Información que cura Que en este caso Fue más bien Ese tip Que tanto Me han estado pidiendo De cosas que pueden servir Para calentar O cosas que pueden servir Para Bajistas principiantes Es un gran ejercicio Háganlo Y de mi se van a acordar Soy David Rosas Nos vemos la próxima ¡O ener combina! ¡O ¡Ahih- ¡Ahih-